...voluntarias y que así sean llevadas en asambleas, tienen que ser respetuosos de que los padres de familia las van a dar por decisión propia. De ninguna manera los pueden condicionar. Aquellas escuelas que estén haciendo eso, yo les pido que se reporten con nosotros para tener un diálogo con los presidentes y los directores de las escuelas para que de ninguna manera condicionen estas aportaciones. Sabemos que son necesarias, no necesarias, son indispensables para la vida de la escuela. Pero eso no lleva ni coñeva a que a quien está representando a los papás obliguen a los otros. Son aportaciones totalmente voluntarias, que se entienda. Pero también invitar a aquellos padres de familia que están resistentes a esta situación, que entiendan que las escuelas sí requieren de estos apoyos para el manejo y los cambios que se deben de dar hacia el interior de las propias escuelas. Oye, el PRD está pidiendo que se sancionen a los directores que permitan este cobro de cuotas. ¿Su postura cuál sería? Siempre se han sancionado aquellos directivos a través de las actas administrativas que entran al expediente. Esto no es nuevo, esto ya se viene haciendo por reglamento y la misma Contraloría toma la nota de todo esto. En el caso de los padres de familia, los llamaremos a cuentas para que entiendan que son aportaciones netamente voluntarias. ¿Hasta el momento ustedes han recibido quejas? De algunas escuelas hemos tenido la oportunidad de empezar a atender e invitarlos a que se sumen al proyecto, de que sean aportaciones voluntarias y que no condicionen de ninguna manera a ningún padre de familia.